Adriana Udelo, síndica presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales. A pocos meses de que termine el año, síndica, ¿cómo vamos con la obra pública? Sí, tuvimos la última revisión del avance del Programa General de Obras Públicas esta semana, el miércoles, a lo cual, pues bueno, la Dirección General de Obras nos maneja un avance físico del 61.04% y un avance financiero del 52.47%. Oiga, ¿no es muy poco el avance porque ya casi estamos por concluir el año? Claro, y de ahí estamos ocupados en darle puntual seguimiento, sobre todo atendiendo la Ley de Disciplina Financiera, donde nos indica que las obras provenientes del Ramo 33, fundeadas, llámese el rubro del Fondo 1 y Fondo 2, que para cada uno, pues bueno, supera una inversión de los 150 millones de pesos. Pues bueno, ahí tendríamos que la obra deberá estar de vengada antes del 31 de diciembre del presente año, ¿no? Entonces, pues sí, le estamos dando puntual seguimiento, pero sin embargo, pues bueno, cada obra atiende a reglas de operación, atiende un proceso muy específico, ¿no? Que inicia desde que se elabora el proyecto, se cumple pues con todos los requisitos para poder concursar la obra, que se asigne el presupuesto y tenga un inicio y un término, ¿no? Entonces, también es importante comentar que bueno, también muchas obras, pues bueno, es importante contar con la suficiencia presupuestal y muchas se fondean con recurso federal y estatal. Y bueno, también a ello atiende incluso a validaciones del Estado, por ello se tardan un poquito, ¿no? Es importante también decir que el programa general de obra no arranca en enero como quisiéramos, ¿no? Y poder decir, pues bueno, tenemos 12 meses para poder ejecutar la obra. La gestión, pues bueno, es muy variada, ¿no? Incluso en el mes pasado, pues bueno, se tuvo a bien por parte del gobierno del Estado, a través de las gestiones de la presidenta municipal, pues poder bajar recursos para pavimentaciones de calles a través de un programa estatal. Entonces, pues bueno, se tiene que trabajar a marchas forzadas para poder terminar, ¿no? En estos periodos. En este caso, síndica, ¿qué obras podríamos destacar que hicieron este año? Dime dos, tres obras, no más, para que el público se entere. Bueno, pues se equiparon pozos, este, con casetas para cloración, se intervino lo del río Laja, algunas ampliaciones de redes en materia de energía eléctrica, en materia de agua potable, de drenaje, se pavimentaron algunas calles, se intervinieron algunos espacios públicos, algunas vialidades. Bueno, el proyecto más importante, diría el proyecto con una inversión a los, poco menos de los 50 millones de pesos, pues es este programa para cambio de luminarias en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Que atienden a mitigar los índices de inseguridad.